Antes de la ciudadanía, saludo muy especial a la presidenta y vicepresidentas de la Asamblea Nacional. En primer lugar, quiero saludar la iniciativa que está llevando adelante la Asamblea Nacional, especialmente a la Comisión de Movilidad por todas las acciones que se están tomando en beneficio del derecho de las personas de emigrar y especialmente en beneficio del derecho de protección de los niños, niñas y adolescentes al momento de tomar una decisión tan compleja como es la de movilizarse de un sitio a otro. Hay que recordar, migrar es una de las decisiones más difíciles que llega a tomar un ser humano. Los motivos pueden ser muchos, pero quizás el más importante es el de buscar mejores condiciones de vida. Uno de los defectos de la migración es la desintegración familiar y sin duda llega a ser la repercusión más sensible, pues se trata de la afectación que sufre el núcleo más importante y fundamental de una sociedad, la familia. Hoy en día, la República del Ecuador, la Constitución reconoce a las personas de inmovilidad humana como uno de los grupos de atención prioritaria, por lo que el Estado tiene una gran responsabilidad con todas las personas que se encuentran en situación de migración. Desde nuestro país tenemos una gran cantidad de compatriotas que hace muchos años tomaron la dura decisión de emigrar. Muchos hicieron una nueva vida, se adaptaron a nuevas costumbres y lograron superarse. Es así que hoy vemos que la mayoría ha emprendido a llevar a cabo las acciones que sean necesarias para lograr la reunificación familiar con sus seres queridos. Los hijos e hijas que aún no han llegado a la mayoría de edad son a quienes más priorizan para efectuar el gran objetivo de estar juntos nuevamente. Lamentablemente, los procesos de reunificación familiar no han sido en su totalidad exitosos. Existen muchos inconvenientes que afectan a que ese hecho se puede efectuar. La inflexibilidad de los procesos de regularización migratoria de los países, entre los que se incluye el Ecuador, y que por eso es tan importante una nueva normativa en movilidad, para flexibilizar precisamente el cumplimiento del derecho de movilidad de las personas. Pero esta inflexibilidad de sí ha sido uno de los motivos por los que muchos de nuestros compatriotas han tenido que acceder a formas irregulares para trasladar a sus familias y así conseguir la ansiada reintegración de la familia. Situaciones complejas están alrededor y hay que contextualizarlas. Vemos una de suma gravedad. En la actualidad, países como los Estados Unidos de Norteamérica han implementado nuevas normas en su legislación migratoria. Y lo que más nos preocupa es lo relacionado con los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en las fronteras de ese país. El nuevo proceso del país norteamericano plantea que cualquier menor que sea detenido solo en la frontera será sujeto a una investigación federal. La nueva ley denominada Acta de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico establece que ningún menor que sea detenido en la frontera sin sus padres o tutores podrá ser repatriado hasta que se averigüe la razón de su ingreso al país al que corresponde y el estatus migratorio de los padres en Estados Unidos. Esto implica que desde ahora los niños, niñas o adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de migración irregular dentro de las fronteras de Estados Unidos serán entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos Sociales, oficina que le designará un albergue de la División de Servicios de Niños No Acompañados mientras que se realiza la investigación correspondiente y serán devueltos solo a sus padres o tutores dependiendo las circunstancias. Además, es una normativa que no permite la actuación consular de los países, es decir, que el Estado ecuatoriano y los otros países no tendrán oportunidad real de actuar a favor de los derechos de sus connacionales y los niños, niñas y adolescentes seguramente pasarán mucho tiempo privados de libertad hasta que las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica tomen las decisiones respectivas. Frente a este tipo de situaciones, es importante tener en cuenta que las personas que viajan a otros países por vías irregulares están en inminente riesgo de sufrir cualquier tipo de amenaza o vulneración a cualquiera de sus derechos, en especial a la vida e integridad personal. En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace las siguientes reflexiones y recomendaciones. Cree que es necesario que el Estado ecuatoriano implemente políticas de prevención en materia de migración, organizando campañas informativas sobre los riesgos de la migración irregular hacia otros países. Por eso es tan importante, y saludo, esta campaña que se está llevando adelante para concientizar a los padres y a los familiares de las personas los riesgos que pueden sufrir sus familiares al cruzar las fronteras. Pero también recordar que este es un principio de responsabilidad compartida, donde no solamente hay responsabilidad de los familiares, sino responsabilidad de un cúmulo de actores que tenemos que reflexionar alrededor de este tema. Recomendamos también que los consulados del Ecuador en Estados Unidos implementen las campañas informativas en las localidades de ese país, donde exista la mayor cantidad de comunidad ecuatoriana. que se establezcan estrategias de incidencia para que, en los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentren en las fronteras de Estados Unidos de Norteamérica, sea el Estado ecuatoriano, a través de los consulados, quienes se encarguen de activar los mecanismos de protección correspondientes. Que las familias ecuatorianas que tengan planificado emigrar tengan en cuenta que las vías irregulares jamás son seguras, por lo que, previo a emprender un viaje al exterior, será importante que se informen sobre los procesos migratorios y los mecanismos legales que permitan una migración digna y segura. No concluyo sin llamar la atención también sobre la importancia de impulsar, de continuar impulsando como Estado ecuatoriano el Plan Nacional contra la Trata de Personas y fortalecer este plan para que se tomen las decisiones políticas adecuadas a fin de que podamos garantizar la protección de los derechos de las personas de inmovilidad, de los migrantes y en especial de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que aquí tenemos una gran responsabilidad todas las instituciones y estamos, como Defensoría del Pueblo, dispuestos a continuar apoyando todas estas medidas, acciones y campañas que sean en beneficio de nuestros comunes nacionales que han tomado la difícil decisión de movilizarse a un país en el extranjero. Muchísimas gracias. Fue la intervención del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien explicaba los objetivos también de esta propuesta y la visión desde la Defensoría del Pueblo del conflicto que se presenta con los niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo. Gracias por tener compromisos previos. No obstante, a nombre de él…